darles un saludo porque estamos bienvenidas, bienvenidos, hay mucha gente nueva que se ha integrado ¿Qué se oye? ¿No hay campanita? Soy yo. Ah, Pepe. Pasó la basura. ¿Y dónde quedó el doc? Le llevaron los spoilers. Se fue. Creo que salió. ¿Lo sabía que salió? Sí, se fue. Estaba dando la introducción y se fue. No había visto que ya tenemos más que masa crítica. Entonces, Pepe, adelante. Ahorita se reincoporra Javier, supongo. El que guste. Sí, pues creo que todos somos conocidos. Ahí está Javier. Quizás no tenga mucho caso que nos presentemos, pero bueno. Bueno, pues podemos seguir adelante. Entonces ya nos conocemos nuestros lados oscuros. Entonces ya podemos pasar al tema en común. Adelante. Bueno, ahí teníamos esta agenda. Ya presentado, ya hablaste un poco del grupo, Javier, en el WhatsApp. Sí, brevemente, verá, para que sepan que de dónde surge y que bueno, estamos dentro de la comunidad Mindshop. Así que de alguna manera, pues no hace falta mucho que hagamos referencia, digamos, a las reglas del juego, a los temas de urbanidad que hay digital en un chat de esta naturaleza. Así que pues simplemente bienvenidas, bienvenidos y nada más enfatizar que el tema central, si en momentos pudiera no parecerlo para los recién ingresados, que es ese tema del antropoceno, que de primera instancia podemos asociar con el cambio climático, la crisis ambiental, etcétera. Tiene resonancias de carácter económico, de carácter político, de carácter social y cultural muy importantes y en el curso se hace referencia a ellas, además de lo que es la evidencia científica. Entonces, un poquito para que no se extrañen, que digan estos cuates de Atiro andan rebanando por quién sabe qué lugares. Poco a poco, como lo comentábamos con Primo hace rato, ¿verdad? Decía, es que pues tantos conceptos, tantas perspectivas de las que hay que aprender, todos estamos en ello, estamos juntos. Y bueno, pues nada más este de nuevo enfatizar que es este tema del antropoceno. El término quizás no es muy familiar para todo mundo, pero se refiere básicamente a esta súbita afectación de las condiciones de vida en el planeta por la actividad humana. Este término del antropoceno describe, por un lado, la base geológica, dado que es un cambio mayor, es una época, ¿verdad? Ya se nos terminó el holoceno, la época estable, la época del clima perfectamente equilibrado y ya lo hemos empezado a variar de una manera impredecible, pero potencialmente catastrófica. Entonces, estamos en ello y pues ese es nuestro, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son sus implicaciones? ¿Cómo va evolucionando? ¿Qué evidencias hay? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver con la economía? ¿Qué tiene que ver con nuestra forma de vida? ¿Qué tiene que ver con nuestra cultura? Son asuntos que exploramos en este curso y a raíz del enorme, enorme, de la pasión, del interés que ha surgido, pues por este, que es un tema existencial, o sea, pone en entredicho la posibilidad de supervivencia de la humanidad, no que la confirme, no que esté anunciado cataclísticamente que así ha de ser, nadie lo sabe, nadie lo sabemos, ningún científico puede decir va a ser así, precisamente porque es un futuro que no tiene un precedente inductivo, no han pasado cosas similares en el tiempo de vida de la humanidad, sí en el tiempo de vida de la Tierra, pero el impacto sobre la vida humana, pues no lo conocemos. ¿Cómo puede desenvolverse? Y además no sabemos cómo pueda desenvolverse la respuesta humana, pero ahí estamos en el volado existencial, un volado que puede llevarnos a una transformación de la humanidad hasta más positiva, o un volado que puede también llevarnos a su extinción. ¿Cómo? Ya hemos llevado como humanos a muchas especies humanas y no humanas a desaparecer, o sea, no solo han desaparecido especies de animales y plantas, han desaparecido ríos, glaciares, arrecifes, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en ello, estamos todos aprendiendo, y es un tema que nadie en este planeta, nadie en la cultura humana puede decirnos, por eso esa figura del hiperobjeto, ¿verdad?, que nos desborda, es algo demasiado complejo, demasiado grande, demasiado inédito. Pero bueno, pues tratamos como las hormiguitas, como el elefante, ¿verdad?, de tratarle de pescar por un lado, por el otro, y entre todos tratar de construir algo que nos ayude a responder positivamente. Pues en eso estamos, ese es el tema de este grupo, bienvenidas, bienvenidos. Exhortamos a muchos, todo el mundo estamos aquí aprendiendo, aquí no se trata de pontificar, se trata de expresar con el espíritu de Mindshop, ¿verdad?, con la argumentación, con el debate, pero también con la apertura y las ganas de aprender juntos. Así que en eso estamos, y bueno, creo que teníamos otro temita antes de entrarle de lleno a la película, Pepe. No, ya le toca a Carlos acerca de la película. Ah, muy bien, pues vamos aquí a, sí de spoilers, tener una introducción. Espero librar, espero librar ese penoso, esa penosa parte. No, ya lo vimos todos, ya lo vimos todos. No, 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 una presentación que preparé, una PowerPoint breve. Justamente lo que dice el doctor Carrillo, o Javier, y también aplica esto para Pepe y para un servidor, es que el significado del antropoceno es tal, ¿verdad?, bajo sus supuestos, que nos cambia la vida, nos cambia totalmente la vida, porque resuena en muchos niveles de nuestra propia existencia. Y se ve en la película, por ejemplo, en una parte donde Jennifer Lawrence, hacia el final, no, cuando están por la tele, algo así, y sabes que se van a divorciar, bueno, lo que sea, de ese chisme mediático con Ariana Grande, etcétera, y dice ella, sí, sé, pero ya no me importa. Porque, claro, si uno compara trivialidades, ¿verdad?, de nuestra vida diaria con el antropoceno, sus implicaciones, pues sí, o nos quedamos igual, ¿verdad?, o cambiamos a este lado. Y eso cambia todo, como también se llama un libro famoso por ahí, las concepciones que tenemos de todo, ¿verdad?, de la cultura en general, de las disciplinas, de los presocráticos, de la música, de las matemáticas, de las leyes, de lo que sea. Déjenme compartir una presentación que elabore para esto breve, para sentar algunos elementos de análisis de la película. Share. Ok. Aquí está. ¿Tengo permiso, Julio? Sí. Para compartir, gracias. ¿Ya están viendo? A ver, si una edición. Yo veo. Pero está bien. Sí, ya está bien. Ya está bien. ¿Ya está bien como...? Sí, pantalla completa, está bien. ¿Pantalla completa? Ok. Miren, vamos a partir de cierta película de los años sesentas, que no les voy a decir su nombre ni nada para no caer en esto del spoiler, para ver, comparar, fíjense, es importante tomar una perspectiva histórica en muchos temas, en particular este. Entonces, ¿qué pasaba en los sesentas, en películas como de este tipo, de desastres, de cometas, que hay un montón? Bueno, tenemos por un lado una... Ay, déjenme quitar esta pantallita. Teníamos una confianza de las instituciones políticas, los gobiernos, los políticos, en la ciencia y en los científicos. Algo que se ha perdido. Y ahí está el diálogo, ¿no? Hemos apoyado... No, tenemos que apoyar a los científicos en cualquier cosa, cualquier decisión que ellos crean que es la mejor. No se duda para nada en la ciencia y los científicos. Es el auge, digamos, de las Naciones Unidas, de la Big Science, de estos proyectos de ciencia mayor, ciencia grande. Ah, ¿por qué no avanza? ¿Ya cambió? Sí. Confianza social en la ciencia, o sea, de parte de la sociedad, de parte de los ciudadanos, como este chofer, que va platicando con dos políticos militares. Y el chofer, fíjense lo que dice. Dice, bien, estoy seguro que las teorías de los científicos, de los académicos, scholars, nos darán una forma de escapar de la colisión del cometa. Vienen igualmente un... Bueno, no es un cometa, es un cuerpo también celeste que va a estrellarse sobre la Tierra. Pero ahí está confianza social. Se cree, así, mayoritariamente, en la ciencia y en los científicos. El papel de los medios de comunicación, en ese entonces, principalmente en la radio, en la televisión, los periódicos, ¿verdad? Le preguntan igual al chofer y este dice, pues su negocio es hacer ruido, es meter ruido, ¿verdad? Bueno, o sea, los medios de comunicación, a eso se han dedicado principalmente. Pero, ¿qué ha pasado? ¿O qué es lo que se ve en la película? Los ciudadanos, como nosotros, eran ciudadanos, había una ciudadanía informada, que tenía información científica, cultura científica, madura, de tomar decisiones o de enfrentar como adultos, no con toda la infantilización a la que estamos sujetos ahora, irresponsable. Entonces dice un chavo por ahí, está huyendo a escondidas atrás de una puerta donde está discutiendo el problema y dice, hey, yo soy parte de la raza humana, yo, a mí debe permitírseme escuchar de estas emergencias, yo debo saber, ¿verdad? La petición número uno de Extinction Rebellion, tell the truth, saber, conocer la verdad. A nivel también social, la reacción de las personas ante el fin inminente, que está a unas horas, digamos, de que choque el cometa, ¿qué hacemos? Dice, bueno, la mayoría de la humanidad no se preocupa, no le importa en dónde o a qué horas golpeen el cometa, simplemente están esperando el fin, que llegue el fin. Entonces, se van al reventón, a tomar cerveza, a suicidarse, a lo que sea, ¿no? Hay muchas respuestas a nivel personal. Positivo, también hay una fe en la humanidad colectivamente, o sea, una fe en la especie humana. Por ahí alguien dice, ¿verdad? Que la humanidad es capaz de hacer lo imposible, ¿cómo? Salvar, ¿verdad? El planeta de un desastre. O también, otra vez, la reacción de estas personas al fin inminente, el chavo este, otra vez dice, bueno, si la Tierra lo va a golpear, este objeto gorato, yo debería ser, debería permitirme un acheve, ¿no? Antes del fin del mundo. Como cuando Jennifer Lawrence también dice, este, Timoteo la quiere besar, y es, bueno, pues sí, sí, es el fin del mundo, sobre eso. Corte A. Seguramente conocen Armagedón, Bruce Willis, estos superhéroes, ¿verdad? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, 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 ok. Armagedón está este superéxito, ¿verdad? De 1998, justo cuando salió también Deep Impacto Profundo, pero vean esta escena, al principio de la película, esto que tenemos en primer plano es una, ¿cómo se llama? ¿Dónde se perfora para sacar petróleo? Una plataforma, una plataforma petrolera, y ahí está Bruce Willis, que es el experto en hacer estas operaciones de perforación, y le está aventando pelotas de golf a Greenpeace, a un barco de Greenpeace que está protestando, ¿verdad? Por el petróleo. Entonces, vean cómo el director, en este caso, se posiciona en contra de estas protestas ecologistas, ¿verdad? En contra de los combustibles fósiles que, bueno, han resultado ser los principales causantes del cambio climático, etcétera. Entonces, vemos en estos 60 años transcurridos, un poquito más de 60 años transcurridos, que podemos extender esto a, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, que se dio la gran aceleración, un montón de cambios acelerados en la economía, la economía fosilista, con el imperativo de crecimiento económico, y una psicopolítica, perdón, faltó una O, una psicopolítica, una subjetividad que todos experimentamos cada vez más neoliberal. Surge el predicamento del antropoceno en términos de calentamiento global, emergencia climática, la sexta extinción que mencionaba ahorita Javier, por ejemplo, se ha generado en solamente 60 años, se han generado el 80%, cuatro quintas partes de las emisiones de gas de efecto invernadero. Es tremenda este dato. De la Guerra Fría, se ha pasado de la ideología de la Guerra Fría al postmodernismo 2.0, con todos estos movimientos de anticiencia, de agnotología, producción de ignorancia científica, toda una industria de manufactura de la duda, en la industria de petróleo, en las cigarreras, etcétera, y todas estas versiones del negacionismo. Y también la intensificación del poder mediático, ¿verdad?, como de manipular, influir sobre la opinión pública, a través de Internet, las redes sociales, influencers, memes, inteligencia artificial, critera, capitalismo de vigilancia, etcétera, etcétera, lo que antes era así como un inocente periódico, un noticiero de televisión, ahora es muy, muy, muy peligroso, digamos. Entonces, todos estos elementos, medio, bueno, se pueden ver en esta revisión histórica y también en las películas, como en esta de No mires arriba. Hay un elemento en particular, ya para meternos en la discusión, que es este pequeño dato, ¿verdad?, de que la productora de Adam McKay, el director, se llama Hyper Object Industries. Él dejó de trabajar con Will Ferrell y fundó su propia empresa que se llama Industrias Hiper Objeto. ¿Qué es esto del hiperobjeto? Bueno, es un concepto ideado por el filósofo inglés Timothy Morton, él trabaja en Rice, en Houston, autor de este libro de Hiper Objetos del 2013, muy recomendable, y donde, bueno, Timothy Morton ha tenido reuniones presenciales y virtuales junto con Naomi Klein, etcétera, con el director de la película, entonces no es casual este nombre, ¿verdad? Y de hecho, en una entrevista con el director, Adam McKay, dice, el calentamiento global, a diferencia de ser un ejemplo, que sí lo es, el calentamiento global es un ejemplo de un hiperobjeto, dice, no era, en este caso de la película, no era el hiperobjeto de interés, dice, más bien fue la reacción de la civilización moderna al calentamiento global, ese es el problema, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Ok, tenemos un hiperobjeto A, ¿verdad? Donde esta reacción o esta civilización contemporánea la podemos caracterizar como pospolítica, la política supeditada a la economía, un capitalismo fosilista basado en fusiles fósiles, una psicología humana donde se dan estos fenómenos de posverdad y negacionismo, y un hiperobjeto B que sería más correspondiente a los ejemplos que da el propio Morton, ¿verdad? Que están representados por el cometa, o sea, que para nosotros es cualquier riesgo existencial como el cambio climático, el calentamiento global, una guerra nuclear, todas estas cuestiones de ciberseguridad o ciberataques, cualquier pandemia futura, etcétera, son hiperobjetos. Entonces, lo que nos plantea la película, esta es nuestra hipótesis, es esta revelación entre dos hiperobjetos, el hiperobjeto A, como la civilización contemporánea, y cualquiera de estos cometas, entre comillas, y básicamente tenemos dos relaciones, una relación reflexiva de A respecto a B, en términos de cómo se piensa, cómo se concibe, cómo se enfrenta, cómo se planea hacer, ¿verdad?, algo frente a B, a nivel social o colectivo, internacional, nacional, y por otro lado, una relación más vital, personal, ¿verdad?, cómo se asume en lo personal o en la esfera íntima con los amigos, o sea, uno mismo, con los amigos, etcétera, cómo reaccionamos, qué hacemos frente a este hiperobjeto A. Finalmente, última, Firmina, Timothy Morton es el autor de esta frase que por ahí lo puso, yo creo que en su blog, somos el asteroide, nosotros somos el cometa, o sea, somos este cometa en términos de civilización, esta es una obra de arte en Aspen, Colorado, ¿verdad?, con esta frase y se ha replicado de muchas otras formas. Entonces, yo planteo como un punto de partida para el análisis esta, este, vaya, estas ideas, ¿verdad?, esta relación entre hiperobjetos a nivel colectivo y a nivel individual y para eso nos puede servir tanto la película como la película de Melanconía y el cuento de Ray Bradbury. Entonces, camino libre, piso, piso libre para el que quiera empezar a participar. Anímense, por favor, aquí la idea precisamente es de que todos compartamos, todos la vimos, todos tenemos una experiencia de ella, pues vamos a rebotarla y abiertos a escucharnos, a tratar de captar por qué alguien lo mira de alguna manera particular y entre todos a construir una perspectiva más rica. Adelante, vamos, levante la manita por ahí o láncese directo. Ánimo, vemos una buena. No sé cómo comenzar. Venga, venga. Se me soltó mucha información que todavía sigo todavía calibrando la cola de los hiperobjetos así que en un segundito. A ver, háganme cuenta que van saliendo de verla y afuera está alguien ahí, reportera, reportero, les acerque el micrófono. ¿Qué le pareció? A ver, así en caliente. Sí, sí comento, si combinamos la historia de Ray Bradbury y en la película de melancolía que por cierto justo voy terminando de reverla. Los contrastes en las maneras de reaccionar de las personas ante algo inminente es muy shockeante y por el momento todavía no defino qué tipo de persona sería en los diferentes tipos de reacciones. La cuestión es que ya dentro de la plática de la antropocena y dentro de nuestras clases se ha hablado de que no es algo inminente es algo que podemos el cambio climático es algo que podemos como humanidad tenemos el poder de detenerlo de hacer cambios importantes al respecto pero lo que sí creo es que definitivamente tiene que ser una algo que se trate como humanidad todo el conjunto de seres toda la humanidad los esfuerzos individuales los esfuerzos de pequeños grupos están siendo insuficientes debe pasar algo muy grande para que cambie la manera de de reaccionar de todos todos nosotros y en el tema de la película se ve la frustración de Leonardo DiCaprio y primeramente de Jennifer Lawrence que a pesar de que está ahí enfrente a pesar de que se tiene la evidencia a pesar de que su 99% y luego ocupa el 100% de certeza de que va a pasar un evento que va a destruir al planeta lo está transmitiendo a todos no están no están haciendo no estamos haciendo nada y cuando por fin se decide que se va a hacer algo termina siendo cambiado por por intereses económicos entonces si es bastante bastante choqueante esa parte me gusta mucho la la escena donde ya por fin Leonardo DiCaprio dejó de ser el good guy y en el noticiero ya grita todo esto no no siempre se va a decir bonito como le como lo hacen en esa en ese en ese programa de de no sé de comentaristas se tiene que decir fuerte gritando el problema es que ¿quién va a escucharlo? desde que desde hace varios meses que que empezamos con con el curso de Antropoceno yo si he estado piense y piense cuál sería la la manera correcta de 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 tener ese alcance necesario para que toda la humanidad como como una unidad logre hacer los cambios y si pensaba que era el cine y ahora me lo pregunto ya que pienso pienso en mantener la atención de mucha gente que mantiene la atención de mucha gente alguna vez lo comentó el doctor José actualmente creo que solo las películas mantienen la atención de mucha gente por mucho tiempo para ser escuchados entonces este estamos peleando con eso si creo que espero sea el inicio de muchas más de una ola de o de una tendencia a que haya más más películas más material al respecto pero que sea una ola gigantesca que que bombarde la mente nuestras mentes para justo hacer este cambio en conjunto toda la humanidad voltear hacia esos problemas que están que están pendientes sí y entiendo lo que dice creo que es Julio veo que es primo pero creo que es Julio este pues que sí te quedas sin palabras muchas veces cuando y más bueno entiendo que los doctores llevan más tiempo masticando estos temas pero no es bueno uno que nos lleva tanto si te quedas muchas veces sin palabras que haces te quedas shockeado insisto yo vengo con el efecto de melancolía y además Lars no es el más sencillo de digerir entonces sí es muy shockeante el tema está como sensibilizar a todas las personas a que vean esta película con la sensibilidad que se debe con la seriedad que se debe y este tipo de películas pensaría tratar estos temas con la sensibilidad que se debe porque es un tema serio no es está dejando de ser ciencia ficción sí un tema de discusión frecuente es si la película si la gente que la ve es capaz de hacer la conexión que pretende el director es decir estamos en un riesgo existencial equivalente al cometa algunas personas no hacen la conexión y se quedan simplemente con un disaster movie de un cometa pero no hacen la conexión con el cambio climático ¿ustedes qué opinan? ¿sí será posible que se haga esa conexión? yo creo que si no hay un background yo creo que no imposible y lo comento desde la gente con la que lo he visto familiares si no tienen antecedentes sino difícilmente voltean a ver a ese lado tienen que tenerlo en la mente insisto es como tener todo el tiempo un bombardeo inmenso de información al respecto para poder extrapolarlo a el cambio climático el cambio climático y perdón sí doctor no sí hay tres hay tres en fila listo hasta ahí mi participación tú estuviste en A1 o en A2 o incorporaste recientemente al grupo Valeria yo todavía recientemente entré al grupo todavía no tomo el curso de antropoceno me encantaría la verdad sí empieza en febrero súper gracias aprovechando el anuncio y qué te pareció la película me pareció muy interesante y justo iba a mencionar lo que lo que usted comentaba respecto a que no existe o sea tal vez no es tan fácil ahorita para las personas hacer esa relación leí bastantes comentarios en Twitter que decían no esa película es súper aburrida nada más de un meteorito inexistente que realmente pues nunca va a suceder no sé qué y no no les caía el 20 que es como lo tienes que extrapolar lo tienes que cambiar un poquito para poder comprender que no es precisamente un cometa o sea es cambiarlo cambiar el tema y adaptarlo a la situación actual que estamos viendo entonces creo que ahí radica también uno de los principales problemas que le veo a esto de tratar de compartir alguna idea de manera masiva a través del cine el hecho de que se malinterprete malinterprete como el objetivo de la película o sea tendría que ser como muy directo pero no o sea no sé de qué otra manera más directa puede mostrarse este problema es lo que opinan pero pues al día siguiente a la izquierda hay varias por ahí Liliana ¿Quién está en primer lugar? ¿Ustedes saben? Liliana así de izquierda a derecha hola este bueno a mí me gustó mucho mucho la película porque o sea como que identifique pues además se identifican demasiadas cosas que pues de la sociedad tanto de cómo reaccionan o sea la política los ricos o sea siento que es totalmente la situación que estamos viviendo pero con el cambio climático la verdad que hasta ahorita que lo dicen hasta ahorita que lo dicen no había pensado en eso o sea que pues la mayoría no hace esa conexión yo para mí era así como que pues muy muy obvio pues pero no sabía que hay personas que lo ven así como que muy y eso que entonces bueno eso es una apertura para mí que bueno pero lo que yo quería opinar es este que tanto en la película como pues como en todos algo que observo es que como que todos tenemos todos tienen y todos tenemos un nivel de negacionismo para poder pues vivir su vida día a día ¿no? o sea como para seguir la misma la misma vida porque hace rato este miré un debate de un algo sobre veganismo en la tele y haz de cuenta que era el mismo set up de Don't Look Up eran así personas así como que muy sonrientes así como que este ay ¿tú qué piensas? como que muy como que queriendo guardar cierto ambiente en la en el ahí este ¿no? entonces en un momento el chavo que era vegano que estaba argumentando le da unos cinco argumentos con datos duros sobre pues todo lo que ocupa la agricultura todo esto y y luego el presentador le dice bueno aún supondré que algunas cosas de lo que dice son ciertas dice este pero aún así tenemos que tener la libertad de decidir y bla 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 es más importante la libertad free society y todo esto entonces ahí me cayó el 20 que pues él para poder seguir con su discurso de que pues eso no es lo bueno no está bien todo eso pues tenía que negar los argumentos que el otro le puso dijo supondré que algunos de los argumentos que dijiste son ciertos o sea así le dijo entonces este pues creo que muchos de nosotros hacemos como que eso inconscientemente ¿no? como que tanto la película como nosotros aún diría o sea aún yo que estoy así como que no es importante todo esto tengo que tener o negar o poner mis esperanzas en ah bueno este dato no creo que vaya a ser tan así tan terrorífico ¿no? o sea como que todavía hay esperanza o tienes que negarlo de alguna manera entonces creo que pues en la película todos hicieron eso ¿no? es como que espérate creo que ya podemos hacer algo o no es para tanto o sea es como que ponerle un es como que tienen que bajar las cosas de nivel porque pues si no no podrían continuar con con su con la elección por ejemplo la presidenta o con con todo lo que tenían ya planeado ¿no? con todo ese hilo de la de la vida pues eso es lo que quería decir ok ¿quién sigue? Juan Pablo Alan hola ¿me escucho? sí buenas noches pues mi nombre es Juan Pablo y yo soy miembro del grupo HP20 creo que es una muy buena película para cualquier ojo independientemente de las críticas obviamente todos la interpretamos a nuestra manera y yo intenté hacer como una depuración entre los problemas y entre los puntos clave que aparecían en los segmentos de la película y curiosamente uno que me llamó mucho la atención que lo he visto en mi localidad que lo he visto en mi familia con mis amigos con mis conocidos es la falta de compromiso de las personas para resolver los grandes problemas tan siquiera una falta de voluntad para tomarles importancia creo que se relacionó un poquito con lo que mencionó mi compañero anteriormente sobre lanzar más información sobre este tema para sensibilizarlo pero creo que esa no sería la solución porque a pesar de que tenemos el conocimiento al alcance de la mano pues estamos siendo bombardeados por kilos de información día a día hay un psiquiatra brasileño que se llama Augusto Curi él ya es jubilado y lo que notó en todos sus pacientes al terminar su labor es que bueno él lo denomina como el trastorno del pensamiento acelerado que todas las personas no tienen la suficiente concentración para llevar sus actividades a cabo día con día por la masiva cantidad de información que hay entonces yo creo que por eso el fin está bien necesitamos sensibilizar este tema y hacerlo notar un poquito más pero no sé si la solución sea lo más factible lo más aplicable y por eso mismo creo que era lo mismo que pasaba en la película o sea las personas ya no le tomaban la seriedad a los temas que de verdad la merecen porque están siendo bombardeados por muchísima información de hecho ya no saben ni en qué creer o sea las noticias que aparecen actualmente en las redes sociales y en los medios de comunicación son tan banales que realmente nosotros perdemos esa capacidad de poder darle seriedad a los temas específicamente ese punto me pareció muy interesante y otra cosa también que puse entre mis apuntes es la falta de credibilidad en la certeza de la ciencia sí o sea aún así los datos ya estando el cometa ya estaba descubierto la gente seguía sin creerlo y aún así había personas que en una encuesta pusieron que no querían que cayera el meteorito pero el meteorito ya estaba ahí no era una decisión ni siquiera entonces eso o sea me parece tan curioso porque sí existen esas reacciones hoy en día sí existe ese tipo de opinión y creo que no deberíamos tanto culpar a las personas porque el grado de conocimiento que llega a tener alguien en la vida depende mucho del capital cultural que ésta puede adquirir y creo que actualmente obviamente vamos a tenemos los celulares el conocimiento está al alcance de la mano pero el tema es que a las personas no les interesa realmente o sea no existe ese tipo de curiosidad no existe ese tipo de ambición por perseguir el conocimiento verdaderamente y llegar al fondo del tema tan siquiera educarlo eso me parece interesante muchas gracias Juan Pablo Alan tú estabas ahí en fila gracias doctor me gusta saludarlos a los tres y del grupo A2 aquí tomando un poco más elecciones de ustedes las agradezco muchísimo de la película pues me pareció entretenida porque nada más y lo digo de esa forma porque creo que la habíamos visto en una clase no recuerdo ni si fue la quinta o sexta en donde decíamos y bueno cómo transpolamos toda esta información que estamos aprendiendo aquí a dónde la llevamos cómo la compartimos y recuerdo mucho que una de mis opiniones era en ese momento pues tendríamos que hacerlo más digerible para los demás más asequible o vaya hacerlo un tema de conversación común con los trends o trendings que existen en el mundo pero luego veo el personaje de Leonardo DiCaprio que eso exactamente hicieron amoldearon un científico para el agrado de las demás personas y ahí lo mantuvieron los meses que pudieron haber hecho un poco más pero lo utilizaban como objeto de entretenimiento para que las personas pudieran entender o vaya llenar un capítulo en ese show sobre el meteorito que iba a caer en la tierra y al final existía esta encuesta como bien menciona Juan de que había personas que creían había personas que no creían había personas que simplemente decían no va a caer el meteorito ahí y esto me hace pensar mucho sobre sobre qué tipo de información recibimos todos los días y también en la clase en alguna clase de antropoceno nos preguntaban de dónde sacan información es decir cuáles son las fuentes que están utilizando cómo es que están comunicándose o cómo es que aprenden la información que tienen actualmente entonces pienso que muchas veces estamos en un circo mediático en donde las noticias para empezar ni siquiera las pensamos simplemente la noticia leemos el título el resumen o la conclusión de quien está informando y la tomamos como verdad o parcialmente una verdad y de ahí nosotros creemos que eso es conocimiento pero no lo es porque no hay un ejercicio recursivo o vaya un método en el cual nosotros podamos entender bueno de qué me está hablando será verdad de lo que me está hablando eso es de lo que pude este sacar un poco de la película retomando también lo que decía Juan el interés de las personas sí depende del capital invariablemente porque muchas personas tenemos tiempo para pensar otras no tenemos tiempo para pensar porque tiene trabajo y a veces las personas dicen bueno qué hago me fijo que del meteorito que va a caer o me voy a mi trabajo a adquirir el dinero que me va a dar de comer el día de hoy y mañana y por eso hay un pequeño fragmento de la película donde Jennifer Lawrence regresa a su casa y no la dejan pasar porque sus papás dicen creemos en los trabajos que nos va a dar el meteorito y ese es el máximo grado de ignorancia que nos ha dado el capitalismo porque se nos ha hecho mucho más importante la retribución económica que toda la consecuencia que puede haber a través de esa misma retribución de pertenecer a un trabajo quizás que explote un meteorito que muy probablemente nos va a destruir tomando también notas de lo que recuerdo de Lars von Trier lo que se escuchaba o se sabía del meteorito no del meteorito del planeta que se iba a estrellar en esa película venía de fuentes supuestamente fidedignas y la teoría de conspiración de que se hablaba de ahí era de que el planeta realmente no se iba a alejar que iba a ser una curvatura o una vuelta muy chistosa y luego regresar a estrellarse con la Tierra entonces la información verdadera no se encontraba fuente fidedigna de los medios de comunicación sino aquel ese mundo en donde ignoramos que o bueno es lo que expone la película claro en ese submundo de teorías o de aquellos que filtraban información de gobierno pero que pues nadie creía porque al final de cuentas nadie tenía tiempo para ponerse a pensar qué es lo que estaba sucediendo y la película de Lars también lo tiene ahí las personas están muy encasilladas en los problemas que tenemos en nuestro presente pero no en lo que realmente está sucediendo aún cuando estamos viendo este planeta o meteorito todos los días o vaya vaya tiene una presencia este común y recuerdo mucho una una parte del libro de Yuval no a Harari creo que el último que fue de las 21 leyes reportables del 2000 del nuevo siglo 21 porque se llama o en homodeus les debo ese dato pero hay algo que yo siempre estuve en contra en una parte de su tesis de Yuval y en contra porque a lo mejor me veía muy esperanzador pero él decía que no casi no hay registro en la humanidad en donde el humano actúe antes de las consecuencias por lo regular el progreso de la humanidad es cuando llega a un punto irreversible y busca una solución para seguir viviendo y yo decía no no creo que realmente podamos hacer en toda la historia de la humanidad en verdad todos siempre llegamos a un punto de inflexión en donde no podemos regresar y hay que buscar la manera de resolverlo para seguir sobreviviendo y las dos películas ya para cerrar lo que digo pues terminan en eso se acaba el mundo porque es más fácil imaginar el fin del mundo que como dicen en el grupo de la cantina que el fin del capitalismo ¿no? así es gracias Alan por cierto mira hacia atrás hay un planeta ahí que se te va acercando empezó chiquito y ya está muy grandote no es cierto ¿quién más por ahí? vamos sigue Abel Abel a ver a la una a ver Abel a mí ah vale si me escuchan sí ok bueno a mí a mí me gustó se corta se corta yo sé era precisamente donde la analogía del cometa no era una analogía acertada del calentamiento global y esto podía ocasionar que pudiera incrementarse más esta onda de fake news y de desinformación por eso mismo donde no se logra hacer la conexión del calentamiento global con el cometa ahora en este tema de los hiperobjetos y que se juntó con Naomi Klein y que se juntó con Timothy Morton y se me hace mucho más loable o sea todo el producto de la película porque estamos hablando de que él prácticamente introdujo el concepto de los hiperobjetos en una película para las masas pues olvídense ya no tanto del calentamiento global sino como él dice el hiperobjeto que del que quería hablar era de la reacción de la civilización moderna ante una catástrofe como el calentamiento global entonces aquí digamos que ya se empiezan a mostrar no sólo el hiperobjeto del calentamiento global sino está el hiperobjeto mismo del capitalismo del neoliberal de mercados está la misma psicología humana que lo vuelve mucho más compleja entonces siento yo que esta es una señal muy buena digamos que esta es el primero esta primera señal débil de algo que puede ser una semilla mucho más grande en el futuro de muchas películas más que van a ver en torno a los hiperobjetos y donde se va a ir refinando la narrativa y donde se va a ir refinando la forma conforme si pueden conectar estas estos conceptos y estas cuestiones de de importancia existencial y por lo tanto ya podríamos hablar incluso como del cine de una época ¿no? como el saiga esas proposiciones van a permear en la ideología de la época y pero por otro lado ya no más para cerrar mi comentario que es como que lo más profundo y lo que más me ha dado la cabeza es que al final volviendo a a mi comentario inicial era de que sí o sea viene un cometa hacia la tierra mandas un misil y lo destruyes el calentamiento global es como que mandas un misil y lo destruyes no el calentamiento el calentamiento global exige una nueva forma de ver y de estar en el mundo o sea es muchísimo más complejo y eso no lo toca la película es como si destruimos el cometa y todo vuelve a la normalidad ¿no? es business as usual y ahí a mi lo que sí me gusta por ejemplo Lars von Trier que se pasó de lanza o sea es al final cuando ya se acerca el meteorito cuando ya se acerca el planeta melancolía y va a chocar con la tierra ahí la única que ya está como digamos tranquila este personaje Justine de Christine Dones y esta chica crea como un nuevo significante crea como donde ya está en calma ya puede ver de otra manera las cosas una vez que ya está tranquila cuando empieza a crear esta como cuevita con las ramas se me hace se me hace increíble porque ya es como que acepta el problema lo acepta con total calma ya es otro estado mental quizá un estado mental me dio el de Leonardo DiCaprio y su familia cuando están todos reunidos en la mesa y conecta mucho con lo que decía Donna Haraway que dice pues es que tenemos que aprender a vivir con el problema esas soluciones para tratar de solucionar el problema vaya son parte del problema no solamente necesitamos aprender a vivir con el problema sino también aprender a morir con el problema se acuerda mucho por ejemplo a Náusica en el Valle del Viento en la película de Miyazaki donde la analogía de toda esta crisis planetaria pues está representando los insectos y como han vuelto tóxica la tierra y de esta forma como se le tiene también un respeto a esa parte tóxica de la naturaleza y es como convivir en conjunto y aceptar de que las cosas son así entonces votar ese estado mental que quizá es un poco catastrofista un poco pesimista y que nos fue loco a muchos porque pues no queremos que las cosas sean así sea precisamente lo que necesita lo más difícil de aceptar de aprender a vivir y a morir con el problema de ese comentario pasando a la pandemia pues podemos esperar más olas mientras no esté vacunada el 100% de la población pues en la gente no vacunada el virus va a estar mutando con más frecuencia y por selección natural van a seguir ganando esas mutaciones que causen más contactos que se propague más rápidamente segundo que no mate porque los muertos no contagian y tercero seguirán predominando variantes que luchen contra las vacunas entonces pues podemos decir de la pandemia que tenemos que empezar a vivir con las olas igual que tenemos que empezar a vivir con el cambio climático va a estar difícil que realmente se controle la pandemia mientras no se vacune el 100% de la población sí pues quién sabe no porque yo creo que como el Omnicron es tan contagioso y no mata a la gente y al mismo tiempo digo lo que he leído se supone que si quedas protegido con los anticuerpos aunque te dé el Omnicron estás protegido para las otras variantes yo creo que ya vamos de salida porque se supone que nos estamos contagiando rapidísimo pero las muertes siguen muy bajas entonces yo yo sí veo esperanza en esto aunque porque porque el mundo no se va a vacunar al 100% eso tenemos que aceptarlo no se va a poder en los lugares más pobres no se va a poder y luego yo también creo algo que también escuché que digo no sé si es desinformación es que la gente que se vacuna de todos modos puede traer el virus y puede contagiarlo o sea no lo paran ni lo matas entonces si sobrevive el virus a la gente que se vacunó entonces ¿por qué le están echando la culpa a los que no se vacunan? si el que se vacuna según yo está dando el clima para que proliferen las variantes que aguantan la vacuna sí era nada más un ejemplo de un posible vivir con el problema y con las soluciones que se están este implementando pero bueno vamos a regresar mejor al tema al tema del antropoceno aunque la pandemia es parte del antropoceno es que son ejemplos análogos o sea si reemplazas el asteroide con pandemia también hay muchas cosas que se parecen bastante sí así es es otro hiperobjeto también sí claro fíjense que en lo que decía empezó diciendo Emanuel lo que decía ahorita de él etcétera la cuestión esta de la lectura la interpretación de la película que el propio director dice da la pauta sobre cómo cómo leerla si es difícil obviamente es difícil no hablar del problema del cambio climático etcétera y hablar de un cometa pero que es más lejano más improbable no sé pero resulta por un lado que si de nuevo han visto vean Armagedón las dos películas comienzan y se tratan exactamente de lo mismo incluso en esta película de No mires arriba hay una cita casi textual de Armagedón cuando seleccionan a Ron Perlman en No mires arriba este macho que le dispara al cometa al final militar dice si voy si voy porque era una misión casi suicida si voy pero con una condición que me perdonen las multas las multas que tengo por ahí o que me pongan aquí un árbol enfrente de la casa ahora fácil esa frase esa broma es de Armagedón exactamente y el mismo problema y la misma solución viene un cometa y se le puede disparar se le puede desintegrar y bajar su peligrosidad pero entonces hay un giro la película de No mires arriba cambia cambia la narrativa porque ya pasaron 30 años bueno 20 y tantos ya pasó una generación han cambiado muchas cosas y entonces la pregunta que se planteó el propio director es bueno ¿cómo hablar del cambio climático sin hablar del cambio climático? entonces lo que hizo fue por un lado a su gerencia otra vez de Morton Timothy Morton utilizar el tono de comedia de sátira y comedia y esa es la única manera es la única manera en que se pueda transmitir cierta información y que más o menos se pueda asimilar y la otra fue irse al caso extremo sí no es lo mismo un cometa ¿verdad? que ya sabemos exactamente que va a pegar en las cosas de Chile y en tal minuto y todo cuando se termina en la dieta de Jennifer Lawrence con el cambio climático no sabemos ¿verdad? es mucha probabilidad y todo pero el punto es que ni siquiera en no mires ahora en no mires arriba ni siquiera teniendo el enemigo digamos bien definido y teniendo la solución se puede resolver el problema antes sí se podía antes sí se podía igual que antes sí se podía haber si no resuelto por lo menos haber hecho algo como para que el problema no fuera tan grave como lo es hoy ¿verdad? se sabía de todo lo de ExxonMobil se sabía del calentamiento global o sea de la propiedad que tienen los gases de efecto invernadero para calentar la atmósfera por medio del planeta etcétera etcétera pero no se hizo nada ¿verdad? y aún sigue ese negacionismo entonces sí es pálido criticar la película por no hablar de frente pero no se puede hablar de frente si quieren algo que les hable de frente chequen el colapso la serie francesa colapso ahí si quieren algo así de cambio climático catástrofe etcétera entonces esa es la cosa ¿verdad? aquí ni siquiera con las soluciones que sí existen para el caso de Cometa y más o menos para el cambio climático se puede hacer nada el ambiente está acá tan caótico tan sucio ¿verdad? como lo vimos hace rato en la discusión en el grupo que ni siquiera con un ejemplo evidente de falsedad falta que Lech no está por aquí nos demuestre lo contrario aquí estoy y lo puedo demostrar mañana lo continuamos ¿verdad? por escrito entonces es muy difícil la discusión es muy difícil por un lado definir el problema y por otro proponer propuestas de solución Lauro adelante ya estás esperado un rato Lauro Lauro venga aquí estoy ¿me escuchan? ¿me escuchas? ah ok bueno soy Lauro no sé si conocías a todos soy brasileño entre en el grupo hace un gusto mucho gusto a todos a través de mi español no sé muy bueno pero vamos vamos aquí voy a intentar poner mis mi raciocinio aquí que yo hice las dos películas en el sentido de la conclusión que yo llegué tanto de uno como de otro bueno fuera la parte de melancolía tiene muchas otras cosas más en términos de psicología a ver que es muy bonita la película en el sentido yo pasé la película entera cambiando de sensaciones el director me dejó en una situación de desconforto toda la película pero queriendo verla hasta el final pero volviendo al tema del antropoceno que yo veo así que es muy interesante la conclusión y una cosa que yo había pensado ya un tiempo que es cómo es difícil cómo es difícil mover el ser humano para para un objetivo común y tomar una decisión colectiva que sea de beneficio a todos y yo creo que para y eso quería poner sobre la mesa si quieren discutir es en el caso del meteor eminente es muy difícil pero en el caso del cambio climático yo creo que es muy difícil cambiar la mentalidad de la gente que ya está adulta voy a dar un ejemplo y en Curitiba la ciudad de donde vengo es considerada una de las ciudades más limpias pues de todo el mundo está en la lista está entre las 20 ciudades más limpias qué pasó por qué y si te preguntan un curitibano oye porque no tiras la basura en el piso porque siempre buscas un basurero el curitibano siempre busca un basurero por qué en los años 80 hicieron una campaña llamada pusieron la familia hoja animación eran hojitas ¿verdad? y y y decía que basura que basura que no es orgánica no se tira en la basura orgánica se tiene que poner en la basura enseñando los niños a separar todos esos niños de esta generación creceron el día de hoy y hoy se comportan de la manera no todos separan tienen un percentual de reciclaje muy alto en Curitiba por ejemplo entonces tú empezaste con los niños fuiste educando los niños los niños pues creceron ahora son pues la la parte de la sociedad que está dirigiendo la sociedad de la ciudad al día de hoy y casi nadie tira la basura en él y esa campaña continúa continúa hasta hoy ¿verdad? pero siempre recicla poniendo esa idea en los niños pero mi punto es yo creo que para hacer algo no estoy diciendo que está perdida nuestra generación que nos va a ser muy difícil convencerla pues sí sí se puede yo creo que haciendo acciones micro en cada ciudad sí se puede con los adultos pero principalmente una cuestión de educación con los niños de cada ciudad de todo el mundo si tuviera esta mentalidad colectiva ¿no? vamos a educar a nuestros niños ahora siempre reciclar porque nosotros sé que y vamos a intentar dar el ejemplo y ahí sí podemos lograr algo no sé si estoy un poco pesimista con relación de que vamos a conseguir nosotros cambiar ahora porque como la película muestra es difícil cambiar la gente no cambia la gente ya tiene sus conceptos ya dice ah no no pasa nada porque leí en tal lugar y que porque se tiró aquí en la basura pero no hay problema y que no sé qué me dijeron que no hay problema porque después allá no sé dónde se paran entonces yo creo mi punto aquí es más tal vez el enfoque debería ser en cómo construir una educación para que los niños tengan esta mentalidad como pasó en Curitiba no dir Curitiba es perfecta óbvio que no no tiene otros problemas a nivel de ciudad de contaminación todavía de los carros que se usan pero la parte de reciclaje en un punto específico si funciona funcionó al 100% entonces este es mi punto que gustaría no sé si quieren si tienen algo o alguna otra alguna cosa contra pero yo creo que si se va por los niños educándolos creo que podemos llegar ahí tener una conciencia más global sobre sobre cómo proteger nuestro planeta gracias gracias es muy correcto el único problema digo desde luego hay que empezar por la educación pero este para que esos niños que eduquemos lleguen a tomar decisiones de adultos pues van a pasar mínimo 18 años y este andamos con una con una poca deprisa para resolver para resolver el problema del antropoceno entonces pues no puede ser toda la solución verdad pero si puede ser una parte muy importante Emanuel Sí pero creo que iba Valeria a la torre Gracias gracias no solo quería hacer un comentario súper rápido igual de otro aspecto de la película que me saltó bastante que finalmente las personas con este poder político y económico como en su caso la presidenta de Estados Unidos y el empresario el dueño de Bash que caían finalmente en el negacionismo de no miren arriba tenían un plan B de poder llegar a otro de llegar a otro planeta ¿no? sabían y a pesar de que sabían y tenían las pruebas de que ese cometa iba a llegar a la Tierra en su interior aceptaban que ese cometa iba a llegar a la Tierra pero y fue tanto así que buscaron ese plan B ¿no? esa salida pero finalmente como el cometa no se alineaba a sus intereses prefirieron formar como parte de esa oposición por así decirlo de no miren arriba y es lo que me hace dudar ahorita en la actualidad si realmente entonces los que tienen poder político o económico como a grandes escalas hablando de cualquier tema en general como tal vez ellos sí conocen una salida conocen un algo para salvarse ellos pueden tomar la postura que decidan ante problemas este de esta magnitud entonces al final pues de la película se ve como ese pedacito de que llegan a otro planeta ellos sí tenían un plan B y tenían un plan B tanto así que creían o sea porque sí creían en que era el cometa finalmente su negacionismo era como falso o sea no realmente no estaban casados con esa idea de que no existía el cometa no sé es lo que ellos ellos se van a la planeta cuando el plan A falla sí exacto pero pero finalmente tenían tenían sus otras otras salidas o sea siempre tenían una opción o sea como de lograr otras cosas entonces también si hacemos esa relación en algunos otros problemas de la actualidad quiero pensar que tal vez los políticos o los empresarios a esas escalas deciden tomar cualquier postura porque de igual manera ellos se van a salvar o sea o tienen algún plan B no sé su plan B es irse a vivir a Nueva Zelanda y o están rehabilitando bunkers refugios nucleares en Estados Unidos o en Europa exacto y mientras tanto o sea mientras tanto como que todas las personas que les creen su negacionismo y que realmente ellos no tienen ese plan B pues esas personas son las que van a valer o sea vamos vamos a valer sí tiene mucho sentido Valeria y hay mucha literatura sobre eso también y no es algo así que especulación tuya en aislado esta contraposición de dos grandes planes para la humanidad está ampliamente abordada Bruno Latour ¿verdad? marcadamente hace una contrastación entre esas rutas de de mirar hacia afuera de la tierra o justamente mirar por una vez hacia el piso de la tierra y asentarnos en él ¿verdad? por ahí tenemos más manos levantadas Emanuel venga sí me gustaría retomar algunos comentarios de varios compañeros sería por uno de Juan Pablo que comentaba que mencionó la parte de que no todas las personas tienen las mismas oportunidades para tener al alcance de la información necesaria y poner tener el background para entender o hacer esta extrapolación de este ejemplo de la película al cambio climático y el efecto del antropoceno y estoy completamente de acuerdo sin embargo al respecto hago en mi cabeza de inmediato hizo la relación conocimiento es poder y luego hizo la relación con poder es una conlleva una gran responsabilidad que todos sabemos de dónde viene entonces pensaría que la responsabilidad de quienes estamos acercándonos a este tema y quienes nos están guiando también los doctores que han sido bastante importantes en el proceso también creo que se está generando justo esta responsabilidad y pensaría que tanto el director como el guionista todo lo relacionado a esta película justo decidieron tomar acción al respecto ahora el tema que yo veo es que sea un evento aislado ha habido creo que no somos ajenos a los a los eventos aislados y llamando evento aislado a todas estas películas de fines del mundo que intentan crear conciencia que intentan hablar del tema de temas complicados desde diferentes puntos de vista la serie que comentó el doctor Carlos no la conozco pero me imagino que pues también va por el por ahí está en Cuevana en Cuevana la pueden ver ah muchas gracias colapso este pues al final terminan siendo eventos aislados entonces se me ocurre organizando las ideas que terminara haciéndose un que no fuera aislado que fuera un tipo plan Marvel de 20 años que en realidad la acción debería ser antes pero que de alguna manera nos fue se fueran desmenuzando cada uno de los temas relacionados con el antropoceno con el cambio climático con greenwashing con todos estos pero desmenuzado bien y bajarlo a nivel a nivel al nivel más sencillo que se pudiera porque como decía el doctor Carlos que no se puede hablar de tal cual el cambio climático que el ejemplo de la película es este es justo que no esa es la manera en que se puede lograr con bromas con con indirectas pero eso es es un buen es un buen primer acercamiento a que fuera un plan de nuevo no aislado y que se fuera desmenuzando cada uno de los temas y que al final de no sé 20 películas de un plan gigantesco en cuanto a artistas eh terminara logrando lo que no sé voy a extrapolarlo voy a compararlo con con lo que hace Marvel a que cuando ves que en la película 20 y tantos aparece el primer Spider-Man y luego el otro Spider-Man y luego el otro Spider-Man te haga sentir algo eh creo que creo que sería un un esfuerzo bastante interesante porque de nuevo la única manera en que se tiene cautiva cautiva la atención de muchas personas es el cine entonces y creo que el arte tiene mucho poder para poder dar a entender cosas al mundo pero creo que se está haciendo demasiado arte para artistas entonces si esta arte si este arte estuviera desmenuzado estuviera explicado con bolitas y palitos con chistes con 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 personajes con con eh héroes que no estuvieran necesariamente relacionados con hacer dinero o con el empresario que ganó o el deportista que logró tal cosa sino aquellos que lograron defender a capa y espada eh este estos temas creo que podría ser un un algo interesante el problema de nuevo que que a mi parecer está aquí es que son eventos aislados si si hubiera este 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 una asociación de artistas y específicamente cinematógrafos eh directores productores que se fueran para un proyecto así en conjunto a mucho tiempo y digo mucho tiempo en realidad mediano plazo porque retomando lo que decía Lauro y lo que decía lo que le contestó doctor José creo que ya no es este no es para la siguiente generación creo que es justo no estar bueno yo tengo 32 años aunque me da más viejo este pero es nuestra generación y y porque son ahorita las tomas de decisiones están en nuestras manos eh o empiezan a estar en nuestras manos es justo esta generación y y como tú dices Manuel para agregar a tu punto si es correcto si estoy estoy contigo y si si es cierto si nos toca a nosotros y con lo que entendí lo que dijiste siento yo que todos queremos llegar al mismo fondo pero para llegar al fondo tenemos que encontrar la forma primero con uno y luego ya con los demás y eso es lo más difícil un ejemplo con mi familia que quiero llegar a transmitirles esto inmediatamente nada más con mi mamá con mi hermana es dificilísimo y luego dicen pues está bien te entiendo lo que quieres decir pero ¿qué hago? y ahora ya me dice toda esta información ya me agüitaste ¿y ahora qué hago? entonces por eso y eso es lo que quiero terminar está bien dar eso siento yo que si hay que informar pero tal vez dar una una sustitución a algo dar una un inicio un avance o algo es puede ayudar y como lo que decía Carlos a lo mejor estamos en un momento muy sensible de que para dar estas informaciones no se pueden dar directas porque van a ser rechazadas a primera instancia sí de acuerdo o sea tienen tienen que irse de a poquito entre broma y broma y en un lapso en mediano plazo pum de pronto descubres que ya te están dando información fuerte que ya estás entendiendo porque de momento me iría con lo de Lars realmente hay muchas cosas para analizar del tema psicológico del tema de la catástrofe que está pasando y pensaría que en algunas cosas es muy directo y en otras cosas se ocupa del lenguaje cinematográfico pero de nuevo arte para artistas o sea para poder entender esta película tienes que chutarte todos los libros y todas las películas que o sea realmente eso si es lo que se está queriendo transmitir estos artistas no está funcionando pensaría y al respecto comparto comparto que dentro de este plan y dentro de de esta responsabilidad que tal vez me estoy dando más atribuciones de las que me tocarían incluso hasta estoy bueno ya hay un plan elaborado en mi vida justo para empezar con la escritora la el estudio de guionismo y el estudio de producción cinematográfica justo para poder hacer algo padre porque porque creo que soy creo firmemente que tiene que ser ya no es ya vamos tarde es para es para ayer y si si realmente no se está haciendo ni ahorita siendo congruente con mis palabras si realmente no se está haciendo como este plan estructurado pues ver que se puede hacer desde desde esta trinchera entonces pues sí lo pongo ahí sobre la mesa esta parte de el poder del arte y el poder de hacer arte no para artistas quiero comentar rápido les quería preguntar desde el principio algo que quiero aprovechar la ocasión por cierto nada más este Manuel hay una película francesa sumamente exitosa recuérdeme Carlos y Pepe los que se recuerdan de ella que fue la la número uno en Francia hace unos tres cuatro años la película documental pero es justamente mañana sí verá que es acerca de un es una dramatización de una situación real de un grupo de personas a partir de una madre joven que se percata a través de un artículo científico de la realidad del antropoceno decide dejarlo todo para trabajar con una un grupo de producción cinematográfica en la realización de una película que es esa película que refleja básicamente por un lado la problemática pero el grueso de la película son tratar de documentar maneras alternativas de vivir que posibiliten otras salidas al mundo entonces está por ahí Domaine mañana en francés y es precisamente esa decisión yo lo que quería era aprovechar para preguntar hemos comentado mucho acerca de lo que ha sido mucho el plano de debate de esta película en términos básicamente de un ejercicio de comunicación es decir de qué se trata está bien abordada llega a su público o no etcétera etcétera creo que y tengo la impresión de que hay una alta correlación entre básicamente las posturas ante el antropoceno de antemano si los negacionistas que dicen no es una vacilada no se sabe por dónde está aburrida etcétera y del otro extremo los científicos están clavados en eso por fin verdad me brillaron los ojos veo una salida y muy a lo largo de ese continuo pero lo interesante es que aparentemente la gente más enterada de cine la crítica la maltrató más verdad sus calificaciones son por abajo del 50% con una escala de 100 de aprobación en cambio el público en general por lo menos de Netflix que ha sido su plataforma de difusión tiene como 7.6 la última vez que lo vi entonces que es bastante alto verdad es realmente difícilmente se llegue a esos niveles entonces la pregunta que les quiero hacer es más allá de discutir de qué se trata es un buen ejercicio de convicción etcétera mi pregunta es ¿es una buena película? ¿es arte? a ver a mí me gustaría comentar algo antes de pasar a esa pregunta venga a todo esto y respondiendo al comentario que acaba de hacer mi compañero anteriormente creo que todo depende de la urgencia y fue exactamente lo que pasó en la película en un momento en cierto momento del desarrollo de todo este timing del cometa el personaje de Leonardo DiCaprio se mostró muy tranquilo relativamente por lo de sus padecimientos se mostró muy prudente en la prensa pero ya conforme pasó el tiempo y él sintió esta desesperación esta bomba de tiempo él fue quien explotó principalmente la chica porque tal vez así era su personalidad pero personalmente yo noté que el personaje de Leonardo DiCaprio era el que verdaderamente representaba al ser humano promedio que se preocupa por todos y que quiere el bienestar de todos entonces creo que trata mucho de la urgencia el cómo tratar estos temas del antropoceno y del cometa vaya aplicado a la película la urgencia que tenemos ahorita es inminente y pasó lo mismo en la película eso quería comentar quien sigue para responder a la pregunta de Doctor Carrillo a mí a mí no se me no se me hace una buena película creo que son muy buenos actores pero no fueron buenas actuaciones y luego como comedia tampoco está tan chistosa entonces yo creo que solamente por el hecho de que trata de un tema importante no la convierte en una buena película aunque si esto si está generando conversaciones y si es arte o no pues digo ahí es muy difícil porque es muy difícil definir arte pero yo creo que cualquier cine comercial yo no lo consideraría arte porque pues está hecha para vender y venderse Netflix y pues esa es mi opinión sobre eso de acuerdo ¿alguien más? también para mí es una película muy mediana no hay algo que realmente a mi parecer impacte más allá de la metáfora o sea nada más yo creo que es famosa por el elenco que tiene como bien dice Cantú son buenas actuaciones pero pero no veo algo distinto que no hayamos ya visto en otra película salvo pero Alan con todo con todo respeto pero hay que ser francos siempre no es negacionismo eso un nivel de negacionismo qué cosa es decir no es esta 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 de hecho la pregunta misma Javier la pregunta misma da entrada al negacionismo en términos de no el tema sino decir la película es mala el tema es malo tirar el bebé con el agua y todo eso la idea de la película es buena pero está mal ejecutada a mi parecer o sea realmente no veo un desarrollo más profundo más que el tocar el pánico y la no solución al problema o sea no hay más allá no me habla de los demás países por ejemplo este si yo quiero profundizar sobre realmente la problemática mundial o sea pareciera que es nada más una representación del de de Estados Unidos o sea es una sátira de Estados Unidos del gobierno de Estados Unidos para mi parecer ahí se queda la película ¿cómo definen una buena película? porque a mí me pareció una genialidad o sea porque es un reflejo es un el claro reflejo es y lo más real no es parece no es una película parece un documental creo que al final se está está siendo juzgada por cada uno de nosotros por desde lo que esperábamos de la película escucho a Alan escucho a JC esperaban ya llegaban o esperaban o llegaron con una expectativa y esa expectativa no fue cubierta entonces fue una mala película no no es expectativa o sea realmente el planteamiento es una sátira a un micro a un micro entorno que a lo mejor si estuviera viviendo en Estados Unidos lo entendería un poquito más pero nada más yo creo que hay ¿es la sátira un género artístico literario por ejemplo lo es? ¿o por ser sátira demerita? es que siento que no, no, no en absoluto no lo demerita simplemente creo que se me es floja creo que hay hay sátiras donde se burlan de Estados Unidos mucho mejores o sea a mi parecer yo pensaría que más bien hay tipos de humores y y pues sí en ese en ese ámbito pues al final los diferentes tipos de humores van a simpatizar con diferentes tipos de personas en este caso pues como bien comentas pues a ti te pareció mediana es que si la comparas con la de Lars von Trier o sea no no hay cámida ahí los personajes son mucho más desarrollados la historia está mucho mejor ejecutada y ya no hablemos de toda la demás parte cinematográfica o sea la de Lars von Trier se me hace mucho mejor película depende de qué puntos estés comparando ah hablando cinematográfico o sea si hablamos ya del análisis de lo que interpreta la película pues ahí sí ya es distinto y no estoy hablando de gusto simplemente como producto cinematográfico es mucho mejor el de Lars von Trier que Don't Look Up me confieso súper ignorante en el tema cinematográfico entonces ahí no puedo contestar no te preocupes creo que sí hay ciertas especificaciones o sea es una sátira no puedes esperar que sea una película súper mega seria sobre el problema entonces yo sí la considero una buena película creo que es muy realista no esperé nada serio de ella de hecho hasta algunas risas no faltaron y por eso creo que yo la considero una muy buena película para ser una sátira el objetivo si lograron que es generar todo ese este buzz del tema del cambio climático creo que era ese el objetivo yo creo que ni yo creo que no querían crear arte querían generar eso mismo y lograron yo creo que lograron con mucha pero de nuevo que es el arte ¿verdad? algunas personas he visto algunos comentarios que han hecho alguna referencia a aquel ejercicio que en su momento fue algo escandaloso ¿verdad? esa sátira también de Jonathan Swift donde él hablaba de en literatura ¿verdad? tenía aquella figura de donde sugería que a los niños para resolver el problema de la hambruna en Irlanda que a los niños los quemaran ¿verdad? extrajeran la grasa y fabricaran jabón con ello crearon una gran industria mundial y resolvieran el problema económico esto verdaderamente fue hace como blasfemo para muchos en la sociedad irlandesa de su tiempo y bueno aquí yo encuentro respuestas similares para mí precisamente el hecho de haber logrado poner la llaga en el dedo y creo que las reacciones lo muestran que efectivamente se dan o no esas reacciones yo en lo personal les confieso que estaba retorcido de la risa a lo largo de la porque está lleno intensísimo la vi de nuevo y en la segunda vuelta le capté muchísimas más claro son muy idiosincráticas son muy americanas ese es el punto de partida el nivel de la comedia pero al final casi mi esposa me recogió como un recogedor del piso así en poquito verdaderamente el impacto de la tragedia ¿verdad? desde el punto de vista ya no del acontecimiento en sí del antropoceno sino como alguna reflexión que hizo alguno de ustedes sobre el vivir y el morir en el antropoceno que también está en la literatura la dimensión trágica y ese logro de esa juxtaposición de la comedia y la tragedia ese impacto vital lo digo desde mi propio recuento y creo que no estoy aislado me parece genial me parece tremendamente oportuno en esta circunstancia y me parece magníficamente bien logrado es grotesca pero el arte puede ser grotesco el arte puede ser miserable el arte puede ser incómodo el arte o sea el arte no es una forma particular y un estado de ánimo particular pero es una experiencia vital que acontece y en este caso me parece magníficamente bien logrado me parece que la intención es lúcida es brillante me parece que el elenco se pliega muy bien no solo el elenco me parece ya en la segunda vuelta verdad que bien integrada está el score musical la fotografía todos se supeditan a ese se quedan en el fondo detrás de ese tono grotesco de ese tono casi absurdo trompiano verdad que es mucho la realidad de nuestros días entonces el haber logrado el haber logrado ese impacto en nuestros días hacia ese público más amplio me parece que no es solamente el resultado como alguien lo dijo de ustedes verá también de de una un ejercicio de comunicación adecuado sino como del aprovechamiento del espacio artístico de las posibilidades del cine en sí como como medio artístico de hecho la película se defiende a sí misma ya sea intencionalmente McKay lo conocemos por sus películas previas es muy listo muy inteligente como si no otra vez esta escena de de Jennifer Lawrence cuando dice ya no me importan los chismes lo que me importa es este este problema verdad entonces ya no me importa el cine y el arte y bla 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 me importa el problema si por ahí salió una una crítica de de la derecha negacionista verdad diciendo ah es la respuesta izquierdosa zurda verdad a a Armagedón y ya se quedan en ese nivel verdad o incluso aunque lo reconozcan y este es otro nivel de negacionismo sí obviamente sobre cambio climático pero y ya se van por otro lado y críticos pensantes no el grupo de Roger Ebert etcétera está difícil pero justo eso no es un producto a modo es decir no se queda nada más en la en la fase de entretenimiento porque a una acción que haga la crítica y quizá la única escena que dije creo que el director se salió con la suya muy bien fue cuando después de los créditos te pasan a los ricos llegando al planeta y comportándose como lo que son como unos idiotas no en diciéndote que el dinero está en malas manos el dinero jamás fue tampoco la salvación sí pero en los últimos segundos perdón que te interrumpa se ve que los animales atacan a los ricos entonces se los van a comer se los van a comer claro porque son ignorantes de saber en dónde llegar en lo de su ignorancia pues no se salen con la suya y esa fue como la crítica más bien del director hacia los ricos sí y Jonah Hill tampoco va a sobrevivir está solo claro pero por ejemplo a contraste de una película que me acuerdo que nos recomendaron en en el curso la de madre de Aronofsky donde también sale Jennifer esa es mucho más visceral mucho más fuerte y más más difícil de ver de procesar lo que está sucediendo ahí y a mí se me hace una analogía estupenda de lo que de lo que sucede en nuestro presente o en la historia que pasa a la tierra ¿no? pero esa es mi forma también de ver cine Alan ahí concurro contigo Mother es un gancho al hígado sí pero menos digerible exactamente a cuántas personas llega en este momento en esta circunstancia como alguien de ustedes lo decía es que bueno es que ahí coincide con Mother hay que gritar es un grito aquel es un grito de hecho recuerden Mother también tuvo una respuesta de la crítica muy 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 dividida muy muy dividida ya en un plano mucho más cultivado o informado no necesariamente más incisivo pero porque también era un grito desgarrado en otro tono esta también lo es nada más que este está en otro tono que permite llegar a un público más amplio que es la el gran apremio eso es como si fuera un grito muy fuerte que nadie entiende y este es un grito muy fuerte que algunos ya se empieza a entender más personas lo entienden más bien creo que muchos lo entendieron porque es la película más taquillera que ha tenido Netflix entonces y algo que comentaba Adam McKay justamente hoy en la mañana estaba leyendo un artículo donde él está comentando sobre la película y su objetivo es solamente poner como que la primera piedra sobre este grito o este eco que se tiene que construir y yo creo que lo logró muy bien o sea ya de manera artística la película pues no no es la mejor pero tampoco las personas que ven Netflix pues son las más selectas en cuanto a al tipo de películas que nosotros creo que en este grupo vemos o sea de que hay mejores approaches para tocar esos temas sí sí los hay pero qué tan digeribles y qué tan gustosos sean para el resto de la población pues sí está complicado y creo que eso es lo que tendríamos que estar valorando o sea nosotros entendemos este problema pero nosotros cómo lo comunicamos al resto de las personas que no logran todavía entenderlo yo creo que la propuesta lo que planteamos hace rato Manuel como propuesta muy acertada de un nuevo género a nivel de cine y cualquier otro obra categoría artística o cultural es decir que no es una sola película y se analiza como tal buena o mala artística ni tampoco es un documental porque los documentales a veces son muy buenos pero a veces son aburridos y así entonces tendríamos ¿verdad? sufriría la necesidad de tener que desarrollar criterios para evaluar este tipo de películas y no caer en esto pues si está buena no está buena lo hace bien lo hace mal que quién sabe qué y que finalmente aunque el tiempo apremia hubiera un Oscar ¿verdad? un Oscar para este tipo de películas la película no es mala por ejemplo pero no es así muy divertida pero es como The Anchorman o sea tampoco va a brillar por porque es el mismo director y el mismo escritor o sea es una comedia satírica y tómalo como es o sea no le busques más ajá pero la diferencia aquí con esta película es el cambio climático o sea el predicamento ah no claro pero no le pidas la dimensión no le pidas hacer una película exquisita porque no lo va a hacer pero toca de una manera muy buena el tema del cambio climático ajá ajá del asunto y ahí lo hace de manera muy muy incisiva brillante lo hace muy bien cómo reaccionan todas las personas porque justamente hemos caído y yo creo que muchas personas se han visto reflejadas en cómo han accionado tanto los políticos como los negacionistas como las personas que dicen no pues yo no creo solamente porque decido no creer y no porque decidas no creer entonces significa que vaya a suceder entonces yo creo que lo lleva de una manera bastante bien yo creo que si hizo que si hizo énfasis o hizo media en varias personas que cayeron o se pusieron ese saco una moción de orden y de tiempo creo que estamos a villa si solamente para recordar otro de los puntos de la agenda que ya es tarde lo del cuento de Bradbury que tiene que ver con esta respuesta individual que cabría que cada uno de nosotros hiciera nos diéramos esa pregunta bueno y tú que harías te pondrías a rezar una cena con tu familia como en la película o te irías a dormir tranquilamente ay se me olvidó cerrar las llaves del agua como el video de la señora que está del cielo del meteorito cayendo la ropa porque tiene la ropa tendida que debe resguardecer entonces en la película se ven otras respuestas no solamente la última cena hay un indígena por ejemplo que está haciendo una especie de ritual con su tambor bailando con su tambor hay otros nudistas que en el desenfreno total o la periodista que el planchet dice bueno ¿qué quieres? ¿nos acostamos o tomamos? vamos a emborracharnos más es una pregunta también válida porque no es para el fin del mundo es para ahorita lo que yo voy a hacer en ese momento es lo que haría ahorita ¿por qué voy a cambiar? ¿qué es una de las críticas? ¿por qué se ponen a rezar? ¿por qué hablan de consumismo? ¿verdad? es que el café hecho en Walmart es mejor que el que hago aquí en la... pues es su respuesta ¿qué respuesta tenemos nosotros? ¿tú qué harías? la pregunta a los cristianos ¿qué haría Jesús en el fin del mundo? ¿pero qué haríamos ahorita o qué haríamos cuando ya lleguemos a ese punto? es que es lo mismo ahorita somos nosotros en el futuro pues igual somos nosotros ¿pero qué diferencia hay entre la señora que está pensando en la ropa mientras el meteorito cae y nosotros que estamos aquí platicando en internet mientras estamos a punto de chocar también? pues son diferencias particulares fíjense en las últimas películas de zombies en algunas películas recientes de zombies los zombies hablan y hacen quieren hacer lo que hacían en vida quiero una hamburguesa McDonald's y vamos hamburguesa McDonald's quiero oír esta canción que es lo que estaban clavados ¿verdad? entonces en lo que le prestaban más atención ¿qué es lo que en qué estamos clavados nosotros? los amigos la iglesia el desenfreno la ropa la ropa es válido es válido por eso mencionaba hace rato lo de que pues al final tenemos que todos incluso los que estamos aquí tenemos un mini nivel de negacionismo ¿no? porque pues estamos haciendo algo al respecto pero también a la vez queremos seguir con nuestra vida y este si realmente lo tomáramos tal cual tal vez dejaríamos todo o sea como algunos ejemplos de algunos que sí tal vez sí lo han hecho ¿no? pero pues es tanto como pues buscamos la manera de que no es nuestra como bueno es que no solamente mi responsabilidad entonces pues ahí nos lo echamos entre todos y pues terminamos por pues lo que lo que es certero pues dices no pues por el momento lo certero es que puedo seguir con mi vida ¿verdad? entonces pues como que por eso nos cuesta tanto como como realmente creer 100% y dejarlo todo o sea como que gano yo ¿no? así y este la contraparte de eso podría ser lo que pasó en la escena al final de la película todos haciendo un brindis y Jennifer Lawrence dice que se sintió satisfecha de al menos haberla intentado sí sí pues parece ser que eso o sea la pregunta fue ¿qué haríamos? ahorita ya estamos ahí parece ser que ya no es escapatoria y lo único que queda hacer es buscar armas de resistencia para cuando llegue o es buscar maneras de sobrellevarlo y si se puede utilizar la tecnología para no sé si revertirse a una palabra o estar en remisión no sé mantenerlo y un ejemplo y un ejemplo yo les doy ahorita por ejemplo me pregunto el doctor Carlos ¿qué qué van a hacer? yo tengo muchas ganas de viajar de ver a mi familia o de montarme a un avión y ahora con esto que ya nos pusieron las emisiones de CO2 pues estoy intentando familiarizarme un poquito más y saber qué onda saber cómo si voy a afectar cuánto voy a afectar cuánto va a ser mi la deuda la huella o la deuda que voy a acumular durante el año al menos ser lo más consciente de lo que voy a generar pero nada más voy a ser consciente de eso ni siquiera lo puedo limpiar entonces que dejamos de vivir y que las demás o sea pues sí las demás personas continúen con su vida regular e intentamos darle hasta que hasta que no se pueda yo creo que ahí perdón ¿quién yo? no, no, yo Laura adelante adelante Laura por favor en esta hora que yo comparo con un poco con la pandemia entiendes las personas que sí se encerraron mucho tiempo para cuidar y no contagiar otras y aquellas que desde el inicio les valió entonces esta cuestión es lo que tú pones cuando cuando tú empezaste la cuarentena por ejemplo tú pensabas putz pero hay un montón de gente afuera y se están contagiando y yo aquí esto me estoy privando para que toda esta gente se contagie y que esparce el virus y que las personas empiecen a morir entonces es esto hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificarnos y ver lo que está pasando afuera la gente echando el CO2 para todos los lados y tú no quieres usar carro vas a usar bicicleta no vas a viajar para ver tu familia no vas a hacer hasta cuánto estás dispuesto y cuántas personas en el mundo están dispuestas a sacrificar eso para que el mundo pueda respirar un poco ese es un punto interesante lo que levantas porque yo hago un paralelo a veces con la pandemia con lo que pasó en la pandemia porque fue eso y cuántas personas morieron por negar que existía la pandemia cuántas personas morieron nada no existe nada muchas personas porque negaron la pandemia pero también tiene ese punto cuánto estamos dispuestos a sacrificarnos y a encerrarnos y sacrificarnos de ir a una carne asada o para no contagiar o en este caso del planeta de dejar de volar o dejar de usar tu carro e ir de bicicleta al trabajo por ejemplo o de hacer cosas más que serían para el bien del planeta eso ha sido ¿me escucho? sí ha sido tema de discusión en mi familia y hemos llegado a la conclusión de que por unos pocos menos de la mayoría perdemos todos a mí personalmente lo que me da miedo es emprender mis acciones individuales en cualquier tipo de problema mundial y llegar a ser una Jennifer Lawrence al final del día saber que no cumplí mi objetivo pero que tal vez esté satisfecho y tal vez solamente justo creo que con la pandemia se ven ejemplos donde se funcionó el tema de los qué pasa con los esfuerzos individuales y qué pasa con esfuerzos más grandes masivos donde se metieron donde se metió el Estado a limitar las acciones y como bien comentamos aquí en México fue mucho de estos esfuerzos individuales donde unos no salíamos donde estábamos cuidando y conocíamos otros que sí y continuó y sabemos de países donde todo se cerró porque el Estado así lo lo decretó basado obviamente en la información que había y los la consecuencia fue que los efectos o la el resultado de disminuir los contagios pues valió muchísimo entonces creo que ahí es un buen ejemplo para contrastarlo con greenwashing no es este saber que por ejemplo esto que comentaba Julio de viajar realmente si Julio deja de viajar y de cumplir con los planes que tenía no va a afectar seamos sinceros no va a afectar no va a salvar al mundo tiene que al respecto y tocándolo con los temas que se venían tratando se tiene que hacer un esfuerzo por comprender bien el problema con la información que se tiene buscar toda la información que se tiene y entender de paso que los esfuerzos individuales ni siquiera individuales o sea si quieren los grupos el grupo más grande que haya de mentalistas no es suficiente es es entender eso y la información está ahí entender eso es la primera es el primer paso me parece o sea no porque de pronto dejemos de comprar ropa o hagamos todos si no lo hacemos todos al mismo tiempo no se va a lograr o sea pero hay que hacerlo como quiera ah sí claro sí no claro pero hay que hacerlo entonces pero sabiendo que no es solo eso ajá ajá y hay también ese aspecto funcional de la masa crítica verdad o sea no el que las cosas que han se han cambiado a lo largo de la historia no es porque en un determinado momento el 100% de la gente dio el paso adelante sino porque llegó un momento en el que no sé cuál es el porcentaje del que se habla ahí pero es relativamente bajo es del 3.5 algo así por ciento de la gente 3.5 pero para regímenes autoritarios ya como quiera que sea pero pero sí estamos viendo que y es parte de lo que hemos mucho discutido en el grupo verdad que el impacto ninguna cosa no tenemos manera de tener certeza de ninguna acción pero sí es cierto que las acciones individuales se diluyen mucho más que las acciones colectivas que el impacto político verdad de un grupo como lo como lo ha demostrado Extinction Rebellion verdad es mucho más ha tenido impactos que de otra manera no se habían alcanzado que todavía no son suficientes pero claramente hacen una diferencia yo decía que que se tenía que educar los niños no estoy diciendo que no tenemos que hacer nada ahora pero va a ser muy difícil tener 100% de nuestra generación alineada con las con los problemas que tenemos y que lo que tenemos que resolver si se tenemos que empezar para conseguir permear bien si pudiera haber un evento hasta por el estado el estado bajar eso para que los niños empiecen a aprender tal vez en el futuro tal vez en el futuro tenemos más gente consciente menos negacionista con relación al cambio climático ese era mi punto claro de ahora si tenemos que hacer algo las personas tienen que tener que haber otras otras medidas pero si vamos un poquito más para la camada para las siguientes generaciones tal vez porque ahora yo soy un poco pesimista en ese sentido ahora sé que urge pero ahora yo duro que logramos convencer buena parte de la gente a cambiar su estilo de vida para mejorar el ambiente el planeta muchos de nosotros conscientes sí pero mucha gente está dormida y no van a cambiar bueno es mi visión pesimista con relación a esta generación que está ahora el artículo al que se refería era el de Andrea Baroncelli que de hecho es un artículo bastante optimista con estadística que decía que cuando el 25% de una población llega que hay poder cuando la mentalidad cuando hay una convención social y puede haber una vuelta y es un artículo bastante bastante optimista con estadística y hablando de cambio social y creo que regresando a la analogía del grito del antropoceno creo que el grito del antropoceno tiene que ser no tiene que ser uno tiene que ser muchos tiene que ser uno desgarrador y uno con uno más educado y otro con clases de canto y tiene que haber muchos gritos porque pues tampoco es como las películas que lo plantean no es un meteorito y es el problema o no es el planeta o no es solamente un problema es muchísimos es desde psicología hasta sociología neurociencias medicina antropología ciencias terrestres entonces tiene que haber muchos gritos y tal vez si un producto es bueno o no no sea tan relevante como el que se hable de eso entonces si el problema es tan grande pero pues no lo sé sí creo que todo puede cambiar me recuerdo cuando Tarantino hizo la película de once upon a time en hollywood decía que uno de los problemas en hollywood era que él quería recrear los los no me acuerdo en qué años está ambientada en los 60 creo pero que llegaba a los sets y ya estaban habían desechado todo ¿por qué? porque estaban los sets para las películas de Marvel entonces él tuvo que recrearlos todos y así el caso es que creo que todo puede cambiar incluso en la industria depende la demanda y si ya vimos que con la COP26 los gobiernos no están haciendo demasiado pues yo creo que soy optimista al pensar que nosotros sí podemos encender un cambio claro que la responsabilidad es diferente cada quien ¿no? pero bueno es otro tema Muy bien pues creo que será oportuno ir cerrando no sé si haya por allí Pepe o sea si hay algún comentario Sí pues nada más para concluir en el curso tenemos un montón de señales de esperanza de cosas que pueden cambiar una que me da mucha esperanza a mí personalmente es que todas las protestas que están surgiendo en el mundo por parte de los niños que ya se están convirtiendo en jóvenes que ya van a votar y van a votar a los políticos que no están funcionando los van a votar van a votar por políticos que realmente estén preocupados por el cambio quizá uno de ellos incluso se avienten a una carrera política me refiero a los niños jóvenes que están protestando con el movimiento Greta Thunberg con Extinction Rebellion etcétera todos esos movimientos no existían antes ahora ya existen están creciendo están teniendo más de 18 años y pues van a ser una fuerza creo que va a ser una fuerza muy fuerte la otra señal de esperanza son todas las demandas las demandas que hay fuertísimas contra petroleras contra gobiernos contra los lobbyists que están los cabilderos y hay ya protestas contra los medios que están que no están tomando en serio su papel social protestas contra los publicistas que están vendiendo publicidad a los negacionistas son muchas las señales de esperanza que hay que hay por allí están las nuevas economías están todo todo lo de la dona en fin el cambio en la percepción general de la gente en los movimientos que hay ahorita y que no había hace 5 años son todas señales de esperanza muy importantes que pues van a tener que ir coalesciendo en un movimiento más unido nada más que quería decir determinar con todo ese conjunto de señales de esperanza que ya conocemos y que van a resultar bien Carlos sí sí eso eso es muy correcto y déjeme sumarles que es precisamente una de las propuestas que hace el propio director de la película llamado a la acción política de cada uno de nosotros entre otras medidas que las especifican en las dos páginas que les pasé en la liga por ahí en el grupo en el whatsapp hay un sitio de la película y por ahí pueden bajar un pdf con acciones en cuanto muy práctico por ejemplo uno de los objetivos es de la película era que tuviéramos esta reunión entonces check claro ahora en esto que dice Pepe déjeme agregar esto que no solamente los escandinavos existimos sino el sur global también existe y ahí han estado luchando han en el tiempo pasado han estado luchando por lo menos hace 500 años los hijos luchando por lo que queremos nosotros estamos a gusto relativamente a gusto en nuestras vidas pero hay millones y millones de personas ahorita mismo luchando contra fenómenos de cambio climático etcétera y resistiendo entonces no es nada más así ay que voy a hacer y ya valió y quien sabe que hay que abrir el mundo sobre todo al sur global correcto así es bueno pues gracias a todos a todas excelente sesión riquísima y bueno pues ha sido una experiencia ha sido una ocasión especial que surgió de manera muy natural tomó forma ya veremos si esta nos lleva a otros espacios similares pero por lo pronto muchísimas gracias en lo personal muy enriquecedor muchas gracias julio por el hospedaje no no pues para aprovechar y comprometerlos de una vez que si le damos si si le damos la siguiente semana otra vez otra sesión si otra sesión si para cualquier concepto cualquier cosa que vayan saliendo y como otra vez ya estamos en la emergencia verdad antes de llegar a la urgencia pues como sobrellevarlo al menos platicar al respecto visibilizarlo y abrir más campo para la platicada pueden plantear temas pueden plantear temas ustedes también ahí en el chat verdad y que le busquemos espacio porque estamos justamente por iniciar el bueno tenemos un poquito de tiempo a lo mejor algunas poquitas semanas antes de iniciar justamente comercial el grupo A3 del antropoceno en Mancha vale el 7 de febrero es la clase de muestra entonces por ahí nos quedan dos o tres semanitas donde podríamos abordar alguno de estos temas así que pues ahí en el chat vengan las propuestas y si si cuaja pues la tomamos alguna de ellas ya dijo hecho gracias